Quiero establecer en este momento mi compromiso para impulsar esta orden departamental. No vamos a escatimar ningún tipo de esfuerzo para que esto llegue al Consejo Nacional de Educación y podamos convertirlo en una ordenanza como política de género del Ministerio de Educación. La fase inicial de todos nosotros está en las escuelas y en nuestros hogares. Desde el Estado podemos trabajar formalmente desde las escuelas. Ese es el foco contra la violencia de género, contra el acoso sexual, contra la discriminación. Nosotros queremos continuar impregnando a la educación dominicana de la ideología, pero esa ideología sustentada en los valores y en la promoción de los derechos humanos de todas y de todos.